Dígame usted, en alguno de los tres estados que gobierna la derecha y la burguesía pátrida, si usted me puede decir una obra que esa gente haga o haya hecho a favor del pueblo. En salud, no nos llegan ni por los talones. Al contrario, donde ellos gobiernan, sabotean barrio adentro, persiguen a los médicos y médicas, le hacen la vida imposible por la envidia, porque a ellos los mueven, mire, hay una cosa fea de un ser humano, que los mueva la mezquindad, la envidia. Por eso tú le ves la cara así como un guante, arrugada, careguante amargado. A todos ellos, careguante amargado. Así son ellos, los careguantes, lo vamos a llamar ahorita, careguante amargado. Les duele el amor, les duele que el país avance, les duele los triunfos parciales, o los grandes triunfos de la patria, como ayer en Lopep, y hoy en la UNESCO. Les duele, porque Venezuela no la han podido parar, ni la van a poder parar. Hagan lo que hagan. Y además estamos más resueltos que nunca a seguir avanzando. Felicidades, portuguesas. Y del llano venezolano nos vamos para el Zulia, la tierra del sol amado, del sol brillante. Allá estamos.